Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo una receta muy sencilla, es un postre. Como es costumbre, después de una rica cena navideña, comemos como postre un panetoncito. Pero hoy les traigo una opción muy rica, muy sencilla. Ustedes lo pueden preparar en casa. Hoy les quiero enseñar a preparar un rico queque de manzana y canela que estoy segura va a ser uno de sus preferidos. Entonces vamos con los ingredientes y con esta rica preparación. Necesitaremos de 4 huevos, manzanas deshidratadas, 3 tazas de harina, una cucharada de licor, ya sea ron o pisco, 150 gramos de mantequilla sin sal, 2 cucharaditas de polvo de hornear, una taza de azúcar blanca, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, media taza de jugo de naranja, 3 manzanas, una cucharada de ralladura de naranja, cerezas para la decoración, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharada de canela en polvo y esos serían todos los ingredientes. Entonces lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina junto con el bicarbonato y el polvo de hornear. Luego pasamos a pelar las manzanas, estoy utilizando manzana israel, pueden utilizar manzana royal o la delicia que también queda muy bien, no hay problema. Vamos a pelar estas tres, luego lo vamos a picar en cubitos pequeños. Vamos a espolvorear estas manzanas con un poco de harina, esto hará que las manzanas no se peguen entre sí y lo vamos a agregar al final de la preparación. Continuamos con nuestra preparación, vamos a batir la mantequilla con el azúcar, hasta tener una consistencia bien cremosa. Agregamos los huevos uno a uno, batiendo hasta mezclar bien. Añadimos la vainilla, perfumamos con el licor elegido, en este caso estoy utilizando ron, la canela en polvo y por último la ralladura de naranja. Batimos todo esto muy bien. Ahora sí podemos ir añadiendo de a poquitos la harina. Vamos a ir alternando agregando el jugo de naranja. Vamos calentando el horno, vamos a poner a 180 grados centígrados, y por acá pueden ver que tengo dos moldes, voy a utilizar estos dos porque me queda muy pequeñito hacerlo solo en uno. Por último agregamos las manzanas y mezclamos con movimientos envolventes. Vertemos la masa a los moldes y los moldes tienen que estar debidamente enmantequillados y enharinados. Lo llevamos al horno y lo vamos a dejar por 45 minutos a este fuego. Pasados esos 45 minutos vamos a bajar a 150 grados y vamos a esperar por unos 10 minutos más y vamos a hacer la prueba del palillo. Pueden ver aquí que está completamente seco en este molde. Vamos a pasar a este otro molde. Y miren, quiero mostrarles cómo queda el palillo así de una textura gomosa. Eso quiere decir todavía que le falta. Lo vamos a dejar por 10 minutos, pero mientras vamos a sacar este otro molde que ya está listo. Dejamos que enfríe totalmente antes de desmoldar. Miren, por acá tengo muchos cortadores de galletas que son navideños. También lo vamos a utilizar para cortar el queque. Ya van a ver, es una idea que les quiero enseñar para que ustedes puedan decorar su mesa. Bueno, ya eso los muestro un ratito. Pero primero vamos a hacer el glase real para decorar la torta, el queque. Vamos a necesitar de un huevo, solamente la clara. Vamos a batir muy bien hasta obtener este punto, como pueden ver acá. Luego vamos a ir añadiendo el azúcar impalpable o azúcar finita, como es conocido en otras partes. Vamos a ir alternando así de esta forma, batiendo, poniendo las dos cucharas más y dos cucharas más. Yo estoy utilizando 10 cucharadas de azúcar impalpable. Y para darle un color navideño a nuestra decoración, voy a utilizar este colorante verde vegetal, que es en polvo. Y por último le vamos a agregar un chorrito de jugo de limón. Luego lo pasamos a una manga decoradora. Yo les sugiero que lo pongan dentro de una taza, así como pueden ver acá, para que el llenado les sea más fácil. Ahora sí pasamos a la parte más divertida, que es la decoración. Como pueden ver, no soy una experta decoradora, pero hago o intento hacerlo de la mejor manera. Eso le dejo a la imaginación, al criterio de cada uno de ustedes. Y vamos a ir decorando. Es solo una pequeña idea que yo les estoy dando. Estoy segura que ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Seguimos con la decoración. Ponemos estas rodajas de manzanas deshidratadas. También me ha quedado por aquí un poco de damasco, que lo he picado así en cortecitos chiquitos. Y por último lo ponemos cerezas. Como pueden ver, no se resistieron en probar el queque, pero no importa, no hay problema. Con esta parte que me ha quedado, voy a cortarlo así, de esta forma, como lo están viendo. Luego voy a plasmar estos moldes en forma de estrella. ¡Gracias! 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 También le ponemos estas grajeas perladas. Apoyamos una estrella sobre otra para armar el árbol de mayor a menor. Atravesamos un palito de brocheta en la torre de estrellas para asegurar el árbol. Al final ponemos una estrellita. También lo podemos espolvorear con un poquito de azúcar finita. Y ya estaría listo nuestro arbolito para la decoración de nuestra mesa. También preparé este rico chocolate con leche calientito para poder degustar con este riquísimo queque. Si deseas ver la preparación de este chocolate, te voy a dejar aquí el enlace en la parte de arriba de este video. Miren con qué facilidad cortamos este queque. Tiene una suavidad muy rica. Y también está esponjocito. Ahora sí lo vamos a probar. Y bien amigos, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Espero tus comentarios para saber qué tal te salió este delicioso queque. Que les animo a que lo prepare y no se van a arrepentir. Te invito a que le des un dedito arriba, un like a este video si te ha gustado. Y también lo puedes compartir con tus amigos, con tus contactos, con quienes tú gustes. Y si es primera vez que estás pasando por este canal, te invito a suscribirte. No me queda más que desearles una linda Navidad. Que todo sea dicha, paz y amor. Y que sobre todo, Jesucristo reine en sus corazones. Que es el principal motivo para celebrar esta Navidad. Nos vemos en un próximo video. Dios mediante. Chao, chao y feliz Navidad a todos.